¡Cuadrilátero! ¡Un gigante! ¡Literalmente un gigante! ¡Se sube al ring! ¡Memo, memo! ¡Esta pelea! ¡Vuela a knockout esta pelea! ¡Vuela a knockout esta pelea! ¡Por decisión dividida! ¡También pude platicar con él! ¡De hecho, él me anduvo guiando antes de encontrar a los promotores! ¡Él fue el que me anduvo guiando! ¡La verdad que quiero agradecerle que me llevó hasta el hotel caminando y todo! ¡Un saludo para toda su gente de Citábaro! ¡De parte de Ernesto Junior Zamora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El rival de esta última pelea! ¡Junior Zamora! ¡En la esquina azul! ¡Pues memo! ¡Pues vemos mucha diferencia de peso, memo! ¡Mucha, mucha diferencia! ¡Pues Junior trae experiencia y el Chabelo también, no sé si lo recuerdes! ¡Peleó contra el Croata en la pelea de Estrada Bimble! ¡En la función, perdón, de Estrada Bimble! ¡Memo, memo! ¡Huele a knockout! ¡Huele a knockout! ¡A darle con todo, carnal! ¡Dice Nadia Heredia! ¡Pelea, pelea estelar! El Chabelo Heredia fue campeón nacional, se coronó en Hermosillo, Sonora En aquel festival de campeones que hubo hace como unos 5 años Le ganó a Saúl la Cobra Montana el título nacional Ahí en Hermosillo, Sonora, estuvimos presentes Cuando andábamos en el primer round ¡Pelea a peso completo! Esquina Roja Mario Heredia De Ciudad Juárez, Chihuahua Y Junior Zamora Es de, pues mira, es de Guatabampo Pero también Citábaro Pero también Sinaloa O sea, es un peleador que está en todos lados Memo, se va a acabar rapidito esto, memo Se va a acabar muy rapidito No sé por qué Me huele, me huele A que nos vamos ya, nos vamos a nuestra casa, memo Un saludo a toda la familia Heredia, por supuesto Andrés Gutiérrez ¡Ah! El gancho de izquierda De parte del Chabelo Golpazo, golpazo Parece que Junior No quiere hacerle daño No quiere hacerlo enojar al Chabelo Ya la está pensando, ¿no? Con la mano que se llevó ahí Junior, pues ahí está tratando de De que no, no, no quede a la distancia el Chabelo Para que le conecte golpes Porque todos los golpes que van son de poder Hugo, todos, todos Entonces, pues El peleador de ACED Boxing Y Rhinos Boxing Club De Chabelo Heredia Pues está ¡Oh! Y le pega en el riñón, eh Le pegó en el riñón Memo, te dije, memo Que nos íbamos temprano a casa Memo, Raúl número uno Se acaba la pelea Se acaba, se acaba la pelea Se acaba la pelea Durísimo, durísimo el golpe Vemos lágrimas en Junior En los ojos ahí Pues triste, ¿no? Que haya sido un golpe Dado en la zona del riñón Parece que fue Se ve que le duele Le duele bastante Golpe, golpe Potente Muy potente Antonio Domínguez Dice, ponga la repetición Vamos, vamos a A subir esta A esta pelea Al canal de YouTube Ahí lo pueden ver Todas las peleas Con el mismo nombre De la página de Facebook Geysenbox ¡Como todos los cantamos! ¡Ele lo es! ¡Adiós! 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 Muchas gracias Muchísimas gracias Por favor, su atención Que tenemos un excelente noche Que pase una Muchísima de años Con el dinero ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¿Cuál es su página para ahí? Geysenbox ¿No está? Geysenbox ¡Ale, aquí te va a darme en mí ¡Ah, sí, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estamos aquí Con el ganador De la pelea estelar De la noche Mario Chabelo Heredia ¿Cómo te sentiste Con esta pelea? ¿Te imaginaste Que se iba a acabar Así de rápido? No, fíjate que Se subió algo muy fuerte Yo lo sentí Que al principio Cuando empezó Allá a ver Sentí que iba a ser Un poco más duro Pero Pues fue un gancho certero Fue un gancho certero Que le metí Entonces fue por eso Que ganamos La pelea Con ese ganchito ¿A quién le dedicas Este triunfo? A mi gran madre Que usted está Trayéndome desde el cielo Que se me fue El año pasado Por el COVID Y le quiero decir A mi mamá Que te amo madre Un abrazo A mi familia A mi papá A mi esposa A mis hijos A toda la familia Que estamos poniendo Sobre todo a mi esposa Porque nunca nos dejamos solos Siempre está conmigo Que a mi papá Y a mi hermano Que siempre están conmigo Y a mi papá Y a mi familia Todo se ve Todos ahorrantes Les pongo un gran saludo Los amo Unas palabras Estuvieron apoyándote bastante Aquí en la transmisión Unas palabras Para los que estudian En la transmisión Sí Como te digo Todas mi familia Somos muy unidos Y estuvieron ahí De pendiente Y gracias a Dios Pues salimos como La mano del alto Una vez más En este estado Tan querido Que es mío Porque aquí fui campeón Nacional De la FECOMBOX Y aquí Pues he tenido Buenos días He peleado Con los mejores Del mundo Hasta aquí Llegué a pelear Con el croata Que ahorita Número 2 Del mundo Entonces Hermosillo Sonora Todo lo que dice Sonora Me conoce muy bien Muchas gracias ¿Qué sigue en la carrera Del Chabelo? Sigue otra Pero queremos Seguir cosechando Triunfos Y para poder Otra vez Irme internacionalmente Para poder salir adelante Excelente Muchas gracias Te vamos a dejar Que sigas disfrutando De este triunfo Te felicitamos Gracias a todos Los que estuvieron Presentes En la transmisión De Kaizenbox Memo Pues últimas palabras Ya Para despedirnos De la transmisión Bueno Agradecerle nuevamente A Sergio Zaragoza A toda la familia Pérez A Aces Boxing Sonora A Rhinos Boxing También por ahí Que pues fueron Los que hicieron posible Todo esto Para traernos Aquí a Nogales Pues vamos a esperar Creo que nos van a volver A invitar otra vez Esperemos sea así Y poder otra vez Volver a estar Con toda la gente Agradecerle nuevamente A todos Que bueno Que se quedaron Los que se quedaron Los que aguantaron Toda la transmisión Agradecerles Y pues aquí cerramos Voy a transmisión Hugo Gracias Gracias A todos los que estuvieron Con nosotros En la transmisión De Kaizenbox Recordar Los programas El día sábado A las 12 de mediodía Por la voz de Petigo 88.1 Y por supuesto Por la página De Kaizenbox El lunes A las 9 de la noche Interacciones Y el viernes El viernes de podcast Entrevistando personalidades Del boxeo Muchas gracias Nosotros fuimos Y somos Kaizenbox A las 12 de mediodía A las 12 de mediodía